Para el fiambre utilizaremos filetes de pechuga de pollo, cebolla, huevos, aceituna sin hueso, tomate seco, nueces, pasas y pistachos. Para la lioli de pera, perejil fresco, una pera, huevo, ajo y limón. Y terminaremos con un poquito de orégano y molletes de antequera. Picar los filetes de pollo en dados y disponerlos en un cuenco. Incorporar la cebolla picada, dos huevos, las aceitunas deshuesadas y los tomates choriceros troceados. Agregar la mitad de las nueces, pasas y pistachos pelados, salpimentar y mezclar. Cubrir un molde con papel vegetal, introducir el relleno en el interior y compactar bien apretando con las manos. Repartir el resto de los frutos secos por encima, cubrir con el propio papel vegetal sobrante y cocinar en el horno precalentado a 175 grados durante una hora aproximadamente. Cortar los molletes en rebanadas y colocarlas en la bandeja de horno. Untarlas con virgen extra, salpimentar, espolvorear con orégano y hornear hasta que se dore por ambas caras. Para la lioli de pera, disponer en una jarra un huevo a temperatura ambiente con un diente de ajo pequeño, un pellizco de sal y el doble de volumen de virgen extra que de huevo. Comenzar a batir moviendo suavemente la batidora de arriba hacia abajo hasta obtener una mayonesa. Incorporar perejil, unas gotas de limón y mezclar bien. Por último, pelar la pera, cortarla en dados y agregarlos poco a poco al alioli sin parar de batir hasta obtener el sabor y textura deseados.